Así, se puede tener más rendimiento de las propias innovaciones a través de Sinox y Inversos que van a probar con las licencias a otras empresas para que las apliquen en sus respectivos mercados. De esta manera se aprovechan todos los potenciales de las nuevas tecnologías y dado que sus costes menores por ser compartidas temporadas mucho más antes de este tema. El profesor Sankar Iseko, que está considerado como uno de los 50 mejores autores del mundo sobre innovación, estudiando hasta el 90 los casos de empresas tecnológicas y farmacéuticas como Lutem, Inter o Milen. Hoy en día se apuntan a la innovación abierta en áreas multinacionales como Nike o Procedure Innover. El profesor Sankar Iseko, que está en el piso de la innovación abierta en el centro nacional de consultoría. Ellos decían, la compañía hoy en día busca que los clientes participen en Focus Group para dar a conocerle al empresario las observaciones, sugerencias, comentarios o en mejorar los sistemas de trabajo de la empresa. Intervienen ellos porque de pronto el empresario no tiene las suficientes habilidades para poner a hablar con confianza a los clientes. En tanto que un moderador como el Centro Nacional de Consultoría, digamos, tiene métodologías de participación como el Focus Group que permitan conocer inquietudes y que al empresario le ayude esto para tomar mejores decisiones. Pienso yo que eso iría como al ejemplo que me adivinan a la derecha. Innovación internacional o innovación de usuario. Yo creo que es más innovación de usuario. Es decir, sí, una cosa más en la que los coerentes es una empresa empresaria de transporte. Es decir, la universidad de las 7 otras 6 países de lo que tiene que tener. Y después lidamos con el trabajo de las empresas, con el usuario y los usuarios en la localización de los ciudadanos. Gracias. Gracias.